Viene trayendo la esperanza a un mundo tan raro de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y la fiesta. Viene con alegría, Señor, cuando viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz y amor. Viene trayendo entre tus manos, puestos hermanos con la paz, deseo de un mundo más humano, que la sede del bien y la verdad. Viene con alegría, Señor, cuando viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz y amor. Gracias.